Rostov, el penetrante aflojatodo de alta calidad más reconocido del mercado latinoamericano. Lubricante y aflojatodo con alto poder adhesivo y de penetración por capilaridad. Acción localizada en el punto de aplicación con bajo desperdicio de producto. Acción por capilaridad a través de microaceites. Capacidad del producto en atravesar el hilo de la rosca del tornillo. Excelente protección contra la corrosión. Acción 3 en 1. Afloja, lubrica y protege.